Débora Serrano Martínez, natural de Tolbaños de Arriba, continúa con su mundo profesional de Madrid de forma virtual desde su pueblo. Vio un paso importante a través del Valle Digital, identificándose con los valores del proyecto. Ahora entra de lleno en el sector inmobiliario con Real Serma, en la demanda rural, una plataforma que pretende ser la voz para necesidades, retos y soluciones a la que hoy nos enfrentamos en nuestros pueblos. El lanzamiento del proyecto se ha realizado a través del espacio digital www.rural.realserma.es, con el objetivo de ir mucho más allá para todo el sector de forma conjunta, en el que lleva 20 años trabajando. Débora Serrano Martínez forma parte de esa clase de trabajadores que se llaman del conocimiento, gestiona equipos multidisciplinares, siempre con reuniones, llamadas de teléfono, whatsapps, mails, desayunos, comidas de trabajo y mucho tiempo delante del ordenador. El E-Trabajar lo considera un regalo y se muestra eternamente agradecida a ese esfuerzo y sacrificio que hicieron nuestros padres para darnos una vida mejor. Y hemos querido conocer más sobre esta nueva plataforma y cómo se está trabajando por parte de Débora Serrano, a quien, bueno, yo creo que mucha gente que nos sigue a través del periódico o de Tu Voz en Pinares Televisión o Radio, pues a Débora la hemos tenido ya en varias ocasiones porque es una de las emprendedoras, propone iniciativas y encaja muy bien dentro de lo que para nosotros es la zona rural, ¿no? Esa visión que tenemos de la zona rural como la zona de posibilidades diversas y en distintos sectores. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, un placer estar aquí y muchas gracias por haberme acogido aquí con vosotros. Muy bien, estamos encantados de estar con nosotros. Yo tengo que hacerte una pregunta obligada, Débora. Débora, ¿cómo has vivido esto del COVID, ahora la crisis? ¿Cómo lo estás llevando todo esto? ¿Cómo lo ves? Pues, obviamente, a pasar de la dramática situación que estamos viviendo, yo creo que hay que ser positivos en la medida de lo posible, hay que mirar para adelante y hay que intentar encontrar las oportunidades en la situación en la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el medio rural tiene que posicionarse y sí que lo está haciendo y encontrar su lugar para poder atraer población derivado de esta situación y yo soy optimista. Bien. Débora, pues, viene un poco desde Madrid a Tolbaños, a Tolbaños de arriba, digamos que no deja Madrid del todo, pero establece más su residencia en Tolbaños. Vienes porque eres una profesional dentro del mundo inmobiliario y este mundo no lo dejas, ¿no? Débora, es más, lo quieres potenciar, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos. Justo es eso lo que dices. Yo me dedico al sector inmobiliario, sobre todo durante 20 años, más de 20 años en Madrid, en proyectos nacionales, internacionales, pues también grandes empresas, fondos de inversión y demás. Y en un momento en el que yo estoy en Tolbaños, decido hacer un cambio de chip, decido ponerme por mi cuenta y de estar presente en el territorio, veo que uno de los modelos de negocio para los que yo trabajaba en Madrid, que gestionaba una cartera de unos 3.000 millones de inmuebles por toda España, con un equipo muy multidisciplinar y muy grande, ¿cómo puedo transformar ese tipo de solución inmobiliaria a nuestro territorio? Con lo cual me permite justo lo que has dicho, es decir, no solo no dejar mi profesión, sino además ponerla al servicio de nuestro territorio para los distintos retos y necesidades que tenemos a nivel inmobiliario en todo el parque inmobiliario. Y esto, Ébora, lo pensaste durante el COVID, ¿una cosa que te surgió en esa época, cuando al final estamos un poco recubidos en casa? Esto surgió sobre la marcha porque yo estaba en Tolbaños teletrabajando para esta empresa que os comento. Pues también derivado de la situación del COVID y tal, yo decido hacer un cambio profesional en mi vida y decido ponerme por libre. Yo haciendo transacciones en Madrid, en Barcelona, un poco siguiendo con ese mundo, pero más de activos singulares. Y estando en el territorio y estando en contacto con las diversas iniciativas y con los distintos grupos del territorio, con el Valle Digital y con el Grupo de Acio Local de Agalsa, empiezo a tomar conciencia de que tenemos un problema inmobiliario y es ahí cuando casualmente mi cabeza hace chip y dice, oye, yo puedo aplicar lo que yo sé y toda mi experiencia a las necesidades del territorio. Claro, porque toda despoblación también afecta a la necesidad de que tiene que haber viviendas, ¿no? Para que la gente venga, tiene que haber viviendas y en condiciones, o sea, tiene que estar, es una cosa más, ¿verdad? Justo eso, ¿no? Es decir, tiene que haber viviendas, haberlas, haylas, pero no todas están en unas condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o, digamos, de precio o de modelo de comercialización adecuada a la demanda. Entonces, la demanda y la oferta no casan. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo conseguimos que todo ese parque inmobiliario, que en muchos de los casos, como todos sabemos, está obsoleto, el 70 al 60% de las viviendas son anteriores a los años 80, hay muchísimo que rehabilitar, muchísima calefacción que incluir, como con planes y programas a corto, medio y largo plazo, vamos generando ese parque inmobiliario que sí que se adecue a las demandas. Bueno, aquí siempre parece que tenemos esa dualidad, alquiler o compra, ¿no? Que puede resultar más atractivo para alguien que se quiera establecer en los pueblos de forma un poco más permanente, ¿no? Pues justo es, hay que ver, alquiler o compra depende de quién te lo esté demandando. Si la demanda viene de gente, de los nuevos, los que llamamos los repobladores, que no conocen el territorio, está claro que es alquiler, alquiler con opción a compra, fórmulas flexibles, co-living y co-housing, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es flexibilidad para probar y poder ir decidiendo. Pero por otra parte, si lo que estamos hablando es de la gente que procedemos de los pueblos, bueno, nosotros en general queremos comprar, porque sabemos que queremos una casa en nuestro pueblo y además no te puedes ir al otro pueblo, al de al lado, quieres en el tuyo, no tienes esa flexibilidad. Y luego, dentro de los que vivimos o procedemos de los pueblos, no es lo mismo si la casa la demandas para segunda vivienda, que también estás influido por la capacidad de compra y tu poder adquisitivo, porque ya estás pagando la primera vivienda, o si la quieres para vacaciones. Oye, perdona, si la quieres para vacaciones, no, si la quieres para vivir de continuo, que ya también depende de tus ingresos y el trabajo que tengas. Sí, sí, sí. Que el gran problema que nos encontraremos o todo aquí es el estado de las viviendas, ¿no? Porque sí que sobra mucha edificación, pero claro, que te cumpla unas garantías determinadas para que sea, para que esté bien en buenas condiciones, pues eso es más difícil, ¿verdad? O sea, habrá que hacer inversiones, ¿no? Claro, y justo ahí hay dos cosas que son muy importantes. Uno, el cómo podemos aprovechar todas esas rehabilitaciones con la rehabilitación energética y con los fondos Next Generation, que además es una de las iniciativas que yo quiero potenciar desde la plataforma, el que ayudar, digamos, que a toda la población que necesita hacer rehabilitación energética, podamos ayudarles entre todos los profesionales a llegar a esos fondos, a la financiación y a todo el proceso, pero es que también tenemos un problema añadido, que la pura rehabilitación, independientemente de que sea energética, ¿no? Accesibilidad, la rehabilitación de una vivienda, además está condicionada por los altos precios de la construcción y la falta de mano de obra, que esto es una problemática de toda España. Entonces, ahí, pues empieza a ser más complejo y luego también que la gente que quiere rehabilitar una vivienda no vive en el territorio, igual se la compran y no están en el día a día, con lo cual también necesitan gente en los pueblos que sea a sus ojos y que vayan, digamos, estando pendiente de todo el proceso. Sí, sí. Cuando tú llegas de Madrid, como decimos, atraídas por el tema del sector inmobiliario, trabajas desde Toronto, te das cuenta que hay una demanda, que hay una posibilidad. ¿Cómo das ese paso a crear la plataforma y cómo está en la actualidad? Es algo vivo, porque el proyecto inició como una página web para hablar de asuntos inmobiliarios y para dar visibilidad al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque sí que notamos que la gente que necesita determinados servicios y acceder a determinados profesionales no lo encontraba. Pero con el proceso, en el último año, al final, bueno, pues ha tenido acogida y la estoy dotando de más servicios y ahora ya no es una web, ahora ya es una plataforma de servicios avanzados para dar solución a las distintas necesidades que digamos que la estamos lanzando, pero interactúa con los usuarios y allí pueden encontrar parte de la solución a las distintas necesidades. Porque como las instituciones, o sea, sobre todo los alcaldes, que son los más afectados de los pueblos, ¿cómo han recibido este tema, esta plataforma? ¿Cómo lo ven ellos? Porque al final el fin de todos viene siendo el mismo, ¿no? Al final lo que queremos es que haya gente en el pueblo, para que haya gente en el pueblo tiene que haber viviendas adecuadas para que la gente venga y esté a gusto. O sea, al final entiendo que habrán recibido bien lo que es la plataforma, ¿no? Pues como estoy empezando y además venir aquí también pues me ayuda un poco, ¿no? Pues a esa visibilidad, pues por ahora la aceptación es buena, pero bueno, yo si quiero en el próximo año pues ya, pues también ir dándole más publicidad, ir pidiendo pues bueno, más colaboración y la que la conozcan en más sitios. Sí que es cierto que la plataforma no te resuelve todos los problemas, es decir, la plataforma lo que te hace es ayudar y también ayudar de forma digital a que las necesidades que tienen los usuarios puedan encontrarlas fácilmente y además al ser digital, bueno, pues porque no solo sea para la gente del territorio, pues por ejemplo yo veo, hemos tenido desde el lanzamiento unas 2.500 visitas nacionales, internacionales, bueno, digamos de todo el mundo, muchas veces son amigos que te están mirando la plataforma, pero eso al final lo que hace es, ¿por qué no un tío de Francia que igual sí quiere vivir en un pueblo de Burgos, puede encontrar a través de lo digital la plataforma, puede conocer nuestro territorio, puede conocer quién es la agencia inmobiliaria con la que contratar la compra-venta de una vivienda, quién es el constructor que le puede desarrollar su vivienda, quiénes son los oficios, puede conocer nuestro territorio, entender más nuestro sector y además puede comunicarse con nosotros a través de la plataforma. Claro, con lo cual damos un pack completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, damos un pack completo, digamos de servicios generales, pero todo eso tiene que funcionar si los profesionales empresarios del sector inmobiliario están dentro de la plataforma, que es otra cosa que hay que ir potenciando, yo por ahora pues estoy llamando, oye el fontanero te quiere sumar a la plataforma, el constructor te quiere sumar porque esto no funciona si no está el sector, porque esto es una plataforma que es para generar confianza y dar solución a los problemas inmobiliarios desde el punto de vista del sector inmobiliario. Entonces, el sector inmobiliario se tiene que unir, tanto porque quieran estar presentes que hay algunos que te dicen, Débora, apunta mis datos y si alguien lo necesita, llámame, pero no quiero publicidad. Pero bueno, digamos, generar ese ecosistema, esa unión, esto parte también de unión, sinergias, volumen y entre todos, pues aportar cada uno lo mejor que sepamos hacer. No nos confundiríamos y diríamos que en la zona, hoy en día, en nuestra comarca, el sector servicio se apoya mucho en el trabajo que determinadas mujeres están haciendo para sacar adelante algunas iniciativas a título particular, otras iniciativas más en forma de empresa o incluso iniciativas institucionales que también luego ejecutan mujeres. En este sector también hay un grupo de mujeres, os habéis unido para intentar crear una asociación. Cuéntanos cómo va este trámite. Pues sí, porque estoy muy contenta porque esto es también una aplicación de algo que yo hacía en Madrid a mi territorio y hemos creado MIF, MI de Mujeres Inmobiliarias de la Demanda, que es un grupo, que bueno, somos mujeres que nos dedicamos al sector, pues en agencia inmobiliaria, abogada, tenemos también a otra persona que hace vaciado de casas por la parte de los inmuebles, una arquitecta de interiores, entonces somos mujeres que nos unimos, pues bueno, para intentar también generar esas sinergias, darnos a conocer y dar visibilidad. Y esta iniciativa no me la he inventado yo, además esta viene también de otra iniciativa en la que yo estoy, que estoy también en la junta directiva, que es una nacional, que son las WIRES, Mujeres Inmobiliarias en el Real Estate, pero esto es de toda España a nivel más ejecutivo y más directora. Y yo quise esa asociación aplicarla a mi modelo del territorio para las mujeres de nuestro territorio. ¿Cómo quieres que evolucione la plataforma? Al final, lo que hemos hablado antes, que alguien que quiera asentarse desde la plataforma pueda tener la posibilidad de coger el pack completo, ¿quieres que se involuquen más los ayuntamientos, los particulares? ¿Cuál es la visión del futuro que tienes para la plataforma? Pues mira, por dos partes. La primera, futuro, es que yo no sea necesaria, porque eso sería un éxito, porque eso quiere decir que la plataforma funciona sola, bueno, que no sea necesaria igual alguna cosita así, ¿no? Porque si conseguimos que todo el sector esté ahí visible, alguien que demande sus servicios, no solo la gente que quiera venir, porque para mí también es muy importante la gente que ya está en el territorio y que necesitan determinadas actuaciones, igual conocen al sector de su pueblo, pero no conocen al del pueblo de al lado. Entonces, para todos los habitantes y para toda la población, que ahí puedan encontrarlos y que entre ellos interrelacionen. O sea, para mí es muy importante un modelo muy flexible y muy ágil de yo no tener que participar y yo no ser necesaria. Eso, digamos, en la parte de la red 360, la parte de los blogs, pues a mí sí me encanta ir contando información y contar con todo el sector y darles visibilidad. Me encantaría también que todos los ayuntamientos también se pudieran sumar para saber que existe esto y para que la gente que necesite algo lo puedan ver. Me encantaría también conseguir que todos los fondos de rehabilitación energética que podamos lleguen a nuestro territorio y las viviendas, digamos, estén en buen estado y que el parque inmobiliario pues también genere valor. Entonces, para mí el éxito sería si con la plataforma conseguimos avanzar un poquito más en nuestros retos inmobiliarios. Claro, porque es un momento justo, ¿no? Es un momento justo ahora con el tema este de los fondos. Yo creo que es un momento de tener esto en valor, ¿verdad? Claro, eso es, eso es. Y la plataforma no es un fin, la plataforma es un instrumento para facilitar la vida y la experiencia de usuario a distintos demandantes de servicios inmobiliarios. Estamos continuamente testando un poco la vida de los pueblos, pendientes a ver cómo evolucionan sus servicios, a ver si la gente se nos sigue asentando, si llenen nuevas familias. Yo creo que nos hemos juntado aquí en este espacio, en este programa, tres optimistas de la vida de los pueblos. ¿Cómo lo ves tú, Débora? ¿Cómo los tenemos los pueblos en la actualidad? Claro, yo tengo que ser optimista porque, para mí, mi estancia en Tolbaños ha sido todo un regalo y ha sido un mundo de posibilidades. Entonces, yo no puedo ser otra cosa que optimista. Yo creo que todo el mundo debería ser optimista porque no es si algo es difícil o no es difícil. Esta es la situación que tenemos y esta es la realidad en la que tengamos, nos guste o no. Si queremos llegar a otra realidad, simplemente nos tenemos que juntar y trabajar para llegar a esa realidad. Entonces, tienes que ser optimista porque tienes un camino por donde discurrirse, que será más difícil o menos difícil, pero tienes el camino. Muy bien. Pues nada, Débora, estamos encantados de que estén con nosotros y que esta es tu casa y que cualquier iniciativa que tengas en la cabeza que nos la cuentes, por favor. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Débora, y deseamos mucha suerte a esa plataforma. Gracias. Para que la gente pueda conocerla y que se cree ese feedback unos y otros. Muchas gracias. Bien.